¿Qué es la sirena mutilada? Sí, de natural. Me gusta. Para mí es antinatural. ¡Piérdete! Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve. Nani le conocía. Esta noche habrá niebla, ¿eh, Jake? No querría estar ahí con esa porquería. ¿Nos guardas un trabajo? Tenemos dos para esta morada. Si la cosa se pone fría, no lo conseguirán. No sé a qué tratan de hacer. Soy David la expresión de la caridad. Escabullámonos por atrás. Bebamos una pinza en la sirena mutilada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que a las fulanas con defectos les gusta lo defectuoso. Una oferta atractiva, pero... Tengo una cita con otro hombre. Muy bien, chica. Te haces la dura, ¿eh? Sabed que el doctor dice que tengo una terrible enfermedad. ¿Dónde está mi dinero, capullo? Saca esas rameras de culo gordo a la calle o subiré a sacarlas yo. Vete por ahí, gallito. No puedes con Long Team. Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita. Ya lo verás. A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo. Alice Liddle, ven contigo si me apetece hablar. ¡Súbete, niña! ¡Dame dos chelines para empezar! ¿Empezar con qué? ¡Que te den! ¡Le van a matar! ¡Pues tres chelines! Cuatro a uno y hecho. ¡Eres un sanguinario! ¡Dame si estás niolando! Si no me das lo que quiero, tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! ¡No he hecho ningún daño! Ha herido mis sentimientos. ¡No he hecho ningún daño! ¡No he hecho Songs! ¡Gracias! 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 Malas noticias. Barco destruido y tripulación desaparecida. La nave no podía navegar por las capas de hielo del Ártico. La carrera de los gobiernos por las expediciones polares ha supuesto una innecesaria pérdida de vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!